Aleluya Para llevar sus escogidos Preparate, querido hermano Aya con Cristo nos veremos Trabajar por Jesús Cristo Pues galardón recibiremos Sigamos sus hermosos pasos Aya con Cristo nos veremos Trabajar por Jesús Cristo Pues galardón recibiremos Sigamos sus hermosos pasos Aya con Cristo nos veremos Muy pronto viene mi Jesús Para llevar sus escogidos Preparate, querido hermano Aya con Cristo nos veremos Trabajar por Jesús Cristo Pues galardón Pues galardón recibiremos Pues galardón recibiremos Sigamos sus hermosos pasos Aya con Cristo Allá con Cristo nos veremos Allá con Cristo nos veremos Trabajar por Jesús Cristo Pues galardón recibiremos Sigamos sus hermosos pasos Sigamos sus hermosos pasos Sigamos sus hermosos pasos Para tomarme en cuenta Señor Aleluya ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.